Al contemplar tu fotografía Me di cuenta que bella es mi vida Esa mirada tan especial Y tu sonrisa angelical Que me ha llenado de amor Yo te entrego el corazón Para siempre Dando a mi vida ilusión Llenándome de calor Para siempre Sé que algún día serás mi mujer El amor que yo quiero tener Sé que no es tiempo pero es verdad Que yo mi vida te voy a entregar Es algo que no puedo borrar Y no olvido que bella es mi vida Esa mirada tan especial Y tu sonrisa angelical Que me ha llenado de amor Yo te entrego el corazón Para siempre Y con tus manos de seda Recorriendo mi piel Para siempre Sé que algún día serás mi mujer El amor que yo quiero tener Sé que no es tiempo pero es verdad Que yo mi vida te voy a entregar Para siempre Para siempre Para siempre Para siempre Para siempre Sé que algún día serás mi mujer El amor que yo quiero tener Sé que no es tiempo pero es verdad Sé que no es tiempo pero es verdad